Corazón, corazón, corazón Yo te guardo tiernamente en mi canción Corazón, corazón, corazón Es tu llama que enciende mi pasión Estoy pensando ir a buscarte Estoy queriendo abrazarte El tiempo pasa y no se queda Pero contigo siempre estaré Corazón, corazón, corazón Yo te guardo tiernamente en mi canción Corazón, corazón, corazón Es tu llama que enciende mi pasión Si las palabras se terminarán Y lo que queda es el silencio Yo te prometo, no importaría Porque contigo siempre estaré Corazón, corazón, corazón Yo te guardo tiernamente en mi canción Corazón, corazón, corazón Es tu llama que enciende Te recuerdo cada día En mi vida hay alegría Eres tú, tú, tú Te recuerdo cada día En mi vida hay alegría Eres tú, corazón Eres tú, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón Yo te guardo tiernamente en mi canción ¿Vuelve el alma y en mi canción? No, no me ennight Corazón, corazón El alma y 해도 Oportar